La hiperactividad, trastornos o el síndrome de Down, ¿vienen o no vienen de parte de Dios? Dios manda lo bueno y manda lo malo. Manda lo malo para probar a los padres, para instruirlos en la paciencia, en el nombre de Jesús de Nazaret. Nadie quiere tener un hijo enfermo, nadie quiere tener un hijo deficiente, pero si Dios lo manda, recíbelo en el nombre de Jesucristo y va a ser una bendición para ti, para tu cónyuge y para todos los que les rodean a ustedes. ¡Gracias!